Boris va de campamento. Todos se emocionaron mucho el día en que la señorita clueca anunció que iba a llevar a la clase de campamento. Cuando la señorita clueca dijo que era tiempo de partir, los animales gritaron de felicidad. Leticia, la coneja, llevó su red para cazar mariposas. Maxwell, el topo, se abrazó a su osito de peluche. Cada ratoncito tenía una canasta. A Fergus, el zorro cachorro, le dieron el mapa. Y a Boris lo pusieron a cargo de todo el resto, porque Boris era un oso enorme, peludo y aterrador. Pero también era muy amable y útil. ¡Bravo! dijo la señorita clueca mientras Boris se colgaba la pesadísima mochila en la espalda. ¿Qué haríamos sin ti? La señorita clueca y sus alumnos comenzaron a atravesar el bosque. Leticia perseguía mariposas. Fergus estaba algo confundido con el mapa. El osito del topo, Maxwell, se quedó atascado en el árbol. Y los ratoncitos se esforzaban para llevar sus canastas. Y al final Boris se unió a los demás. La pobre señorita clueca hizo sonar su silbato. ¡Esto no va a funcionar! dijo. ¡Debemos mantenernos juntos! Entonces Boris tuvo una idea. Encontró lugar en su mochila para todos, incluso para los ratoncitos cansados. ¡Bravo, Boris! se alegraron sus amigos. Poco después, llegaron a un pequeño puente. Boris y Leticia arrojaron ramitas al arroyo. Luego, todos corrieron al otro lado del puente para averiguar cuál de las ramitas llegaría primero. En un momento, Boris se olvidó que llevaba una pesada mochila en la espalda. Y entonces, el osito de Maxwell cayó de repente al agua. De alguna manera, los ratoncitos lograron mantenerse aferrados en la mochila. Maxwell soltó un enorme sollozo. ¡Oh, Boris! gritó. El pobre Boris se sentía muy torpe y avergonzado. La señorita clueca se inclinó cuidadosamente sobre el puente con la red para cazar mariposas de Leticia, pero no pudo ayudar. El osito se iba alejando. Boris decidió que era tiempo de ser muy valiente. Se lanzó al agua. ¡Prosh! Que solo llegaba hasta sus rodillas peludas. Boris rescató al osito y lo puso a salvo, fuera del agua. Ahora, había dos osos empapados. Y Maxwell los abrazó a los dos. ¡Boris es el oso más grande, valiente y bueno! Dijo Maxwell. ¡Bravo, Boris! Coincidió la señorita clueca. Ahora armemos la carpa antes de que haya otro accidente. Los animales se reunieron alrededor de la señorita clueca, mientras ella le explicaba cómo armar una carpa. Parecía muy fácil. Leticia y Max se pusieron a juntar ramas largas. Los ratoncitos comenzaron a morder trozos de cuerda. Boris ayudó a Fergus a desenrollar la tela. Luego, trataron de colocar la tela sobre las ramas. Pero no era fácil. ¡Nada fácil! Una vez que la carpa estuvo lista, comenzó la verdadera diversión. La señorita clueca sacó una caja de tizas y permitió que todos decoraran la carpa. ¡Campamento clueco! ¡Se veía increíble! Boris puso el osito de Maxwell en la punta de la carpa para que se secara. Y salieron todos a recoger vallas para la cena. La señorita clueca les mostró cuáles eran buenas para comer. Boris cargó las canastas llenas, mientras los otros animales volvían emocionados hacia el campamento. Pero se encontraron con algo inesperado. Su maravillosa carpa ya no era tan maravillosa. Alguien había garabateado la cara de la señorita clueca. Alguien había tirado abajo todas las ramas. Y alguien iba a estar en problemas. La señorita clueca estaba muy, muy enojada. Se metió debajo de la tela abultada y sacó de allí... A dos cachorros de lobo muy traviesos que luchaban y se retorcían. ¿Saben sus padres que están solos en el bosque? Les preguntó la señorita clueca con la voz más firme que pudo. No nos importa, exclamó uno de los cachorros groseramente. Nuestro papi es un gran lobo malo. Él es mucho más grande que tú, dijo el otro, de forma aún más grosera. Y come gallinas durante la... Cena, dijo Boris cuando apareció con una gran sonrisa llena de vallas. ¡Oh no! ¡Es un oso enorme! ¡Auxilio! ¡Es un oso ambiente! ¡Piu! ¡Es el oso Boris! Los lobitos, traviesos, se dieron vuelta y escaparon. Boris estaba confundido. ¡Oh Boris! ¡Qué oso tan valiente eres! Sonrió la señorita clueca. Ahora armemos la carpa de nuevo. ¡Bravo por el peludo y aterrador Boris! Ese atardecer, Boris y sus amigos cenaron malvaviscos tostados y vallas hasta que se puso el sol. Luego la señorita clueca tomó su guitarra y cantaron canciones bajo las estrellas. Boris sentía que los párpados le pesaban. Era agotador ser un oso grande y valiente. Creo que me iré a la cama ahora, bostezó. ¡Duerme bien! ¡Buenas noches, Boris! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Boris, feliz, se acurrucó dentro de la carpa y pronto estaba roncando. Un poco más tarde, Fergus, Leticia, Maxwell, Consuocito, los ratoncitos y la señorita clueca también se deslizaron dentro de la carpa. No había mucho espacio, pero a nadie le importaba. Después de todo, todos tenían un lindo y mullido lugar donde dormir. Incluso la señorita clueca. ¡Bravo, Boris! susurró mientras caía en un profundo sueño. ¡BeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBe